Amigos del canal Mid High Five, bienvenidos, soy Ricardo Méndez, estoy en el Salón La Maraca en Ciudad de México porque voy a ver a una de las bandas que más me han gustado desde niño, que más han influido en mi formación es Information Society, aquí estamos justo afuera para la toma de Fatohan Y bueno, pues aquí es donde se va a presentar Information Society junto con Anything Box y va a haber un DJ también tocando vinilos, pero bueno, ahorita estamos previos a la entrada al Soundcheck que bueno, México, verdad, lo citaron más o menos 1.40 de la tarde y hace más de las 2 y nos dicen, sí, ahorita pasan, pero bueno, vamos a tener la oportunidad de estar en el Soundcheck en que ya se escuchan cosas por ahí Ya entrando a La Maraca, el Palacio de la Salsa, ya nos están dando el acceso para el Soundcheck y bueno, pues aquí ya se empieza a escuchar un poco afuera lo que está sucediendo seremos los desligos y pues estoy muy emocionado muchachos, la verdad, que les digo Dices que nunca uno está en las pruebas de sonido, ahorita están viendo que todos los elementos están funcionando bien, le estaban poniendo ahí a los teclados, le estaban ajustando la altura allá atrás está la batería electroacústica, bueno, los paneles, aquí está vocalista y pues es interesante ver esto, y qué bueno que se haya dado la oportunidad de poder asistir a este Soundcheck de Information Society y qué bueno que se ha dado la atención y siquiera sino con los cuatro los cuatro y No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Es tu cumpleaños? ¿Cuál es tu nombre? ¡Gracias! Ok, no voy a decir nada. ¡Egdo! Ok, ¿estás listo? ¡Gracias! 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 Now I have to practice my Spanish. ¡Hola, ciudad de México! ¡Gracias! 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 ¡Oh, yeah! I am in silence, looking down like all of you, I love myself alone again, all alone with you. I find the shade behind your eyes, the things that I don't know. If you hide away from me, I'll be not alone. I want to know what you're thinking, there are some things you can hide. I want to know what you're feeling, tell me what's on your mind. I know I will break you now, but what good would it do? I'm just sure you'll never know, if what you're saying is true. I am in silence, looking down like all of you. I am in silence, looking down like all of you. You have no silence, nothing else to say. I want to know what you're thinking, there are some things you can hide. I want to know what you're feeling, tell me what's on your mind. I want to know what you're feeling, tell me what you're feeling, tell me what you're feeling, tell me what you're feeling. You're too kind. So, as you know, I don't sing all of our songs. I only seen some of them Others were sung By a shadowy cast Of rogues and misfits And ne'er dwells One of which we have here So You guys can do this one Oh my gosh Hi 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 Ready One 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 Two ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!